Solo tú, el mundo cambiarás. Eres tú, luce la oscuridad, como tú nadie podrá pintar esta emoción y llenar de amor por ti mi corazón. Solo tú, me puede a mí cambiar. Eres tú, que en mi destino estás. De tu mano yo comprendo al fin la magia que me das. Nadie hará real mi sueño como tú. Solo tú, me puede a mí cambiar. Eres tú, que en mi destino estás. De tu mano yo comprendo al fin la magia que me das. Nadie hará real mi sueño como tú. Solamente tú.